El pasado 12 de noviembre en la Cruz de Río Grande se produjo un operativo militar en el que el ejército dio muerte a seis personas, señaladas por las autoridades de ser delincuentes comunes. Sin embargo, Elea Valle, la esposa de uno de los muertos, asegura que eran alzados en armas contra el gobierno por motivaciones políticas y que entre los seis muertos se encontraban sus dos hijos inocentes y menores de edad que visitaban a su padre. Un mes después, el gobierno y el ejército de Nicaragua siguen ocultando las muertes del niño Francisco Alexander Pérez Valle, de 12 años, y de Joheisel Elizabeth Pérez Valle, de 16 años, quienes fueron enterrados en una fosa común. Carlos Salinas Maldonado conversó con el obispo de Estelí Abelardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, y esta son las reflexiones de los obispos sobre este hecho de violencia que ha causado conmoción en el país. Monseñor, muchas gracias por conceder esta entrevista a esta semana. Me gustaría que comenzáramos hablando con los hechos acaecidos en la Cruz de Río Grande. Varios obispos de la Conferencia Episcopal, incluyendo usted, se han pronunciado sobre este hecho y han exigido una investigación. ¿Cuál es la posición de la conferencia sobre lo ocurrido en la Cruz de Río Grande? Los señores obispos han expresado en la práctica nuestro sentir. Aunque no nos hemos sentado a ver en detalle las diversas facetas de este acontecimiento, sin embargo, todos en el fondo somos conscientes de que esto es fruto de un proceso de descomposición en la vida de la República. Desde el año 2008 hasta la fecha han muerto selectivamente 21 líderes de estas personas que ilusamente creen que la renovación de la patria y volver a la Constitución, a ser república, es por la vía de las armas, soñando con la década de los 80. Sabemos muy bien y hemos dicho a ellos repetidas veces que ese no es el camino, que el camino es la vía cívica. Pero ante la inconsistencia de los grupos políticos que se dicen de oposición, que en verdad más bien se ve una lucha de poder entre ellos mismos y no ofrecen visión de nación, el campesinado sintiendo la fuerza de un gobierno que los obliga a alistarse en la misma perspectiva que el gobierno de turno en este momento está marcando, se revelan buscando las armas. Así hemos venido nosotros siguiendo este desangrarse de la República, sobre todo el campesinado. Y cuando hemos llamado en su momento al gobierno a que ponga atención a este problema del campesinado, más bien lo que se ha ganado es la incomprensión, la burla, el rechazo. En ese sentido, señor, las autoridades, el ejército, la policía ha dicho públicamente de que estos enfrentamientos, de que estos combates son entre la autoridad y lo que ellos llaman delincuentes. Sin embargo, en las regiones del interior del país los campesinos dicen que se tratan de grupos armados. ¿Usted qué ha escuchado, qué conocimiento tiene? ¿Estamos frente a lo que las autoridades llaman delincuentes o en realidad son grupos armados con fines políticos? Es un claro oscuro. Muchos de estos grupos comienzan desde un punto de vista patriótico, por así decir, buscando la liberación según ellos. Insisto en los esquemas de los 80 que manejaba la contra. Pero no hay base social suficiente, no hay habituallamiento de los grupitos. No hay una sostenibilidad económica de todo este proceso. Entonces, ¿qué hacen para sobrevivir? Entran en todo el proceso del narcotráfico que se mueve en las montañas. Usted sabe bien, en Honduras, tanto el ejército de Nicaragua como hondureño han hecho esfuerzos conjuntos por ir limpiando la zona de estos santuarios de narcotraficantes. Entre ellos, pues, usted sabe bien, una familia de mucho poder en Estados Unidos y que fue quebrada prácticamente. Muchos de estos grupos estaban al servicio de esta familia o de esta organización que se había hecho. Para decirle que no es que sea puro de un bando y de otro. Digo de un bando y de otro. Porque tampoco el ejército actúa conforme las leyes del país, ni la policía mucho menos. Cuando a medianoche entran en las montañas a catear las sin orden de juez alguno y a llevarse prisionero al abuelo, al tío, al hermano, simplemente porque el pariente anda armado. Y eso es un irrespeto terrible a las leyes del país y naturalmente a los mismos derechos humanos que tiene toda persona a su seguridad y por parte de la autoridad. O sea, delincuentes, podemos decir, tantos unos como otros, porque no se respetan las leyes. Llama la atención la letalidad de estos combates. Es decir, cuando el ejército organiza estos enfrentamientos no quedan personas vivas. Es decir, hay una letalidad enorme. Si fueran delincuentes lo normal sería que lo sometan a la justicia. ¿Cómo catalogan ustedes como iglesia este proceder del ejército? Naturalmente que esto es totalmente ilegal. ¿Qué autoridad tiene un militar para calificar de delincuente a una persona cuando en verdad no se han recogido los elementos de juicio suficiente las denuncias para decir este es un delincuente? Por rumores en la montaña simplemente porque el hombre anda armado y es un delincuente. Ciertamente, si anda armado irregularmente desde ese punto de vista se ha delinquiendo contra la ley del país. Pero creo yo que hay procesos, hay mecanismos en la República para garantizar justamente, aun cuando la persona anda delinquiendo, que haya justicia sobre esta persona. Aquí no hay pena de muerte. y la costumbre que se ha venido siguiendo es quien sea en combate, sea no en combate como en este caso, aniquilarlo, acabar con él para decir cayó en un grupo, en un enfrentamiento armado. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes sobre el silencio que ha guardado el ejército hasta ahora? ¿No hay un reconocimiento público de que en este enfrentamiento murieron dos menores de edad? ¿Bien? Quien cae, otorga. Y ciertamente en el fondo están reconociendo que las cosas no están haciéndose bien, como se está diciendo en la opinión pública, en base a los hechos, no en base a conjeturas. Es política del gobierno ante los problemas cruciales que se dan en la nación, no responder directamente, hacer silencio en esperanza de que con el tiempo las cosas se olviden y aquí no pasó nada. ¿Qué espera la iglesia sobre este hecho? Hasta ahora el ejército ha dicho que entregó los cuerpos a la policía y hay una sobreviviente, una víctima también, que es la madre de estos menores que reclama justicia, pero además que le entreguen los cuerpos. Hasta ahora no ha pasado esto. ¿Qué esperan ustedes como iglesia? Bueno, lo que dijo el señor arzobispo, aunque le use una palabra bastante suave, es interesante, pero creo yo que es urgente y necesario, por el bien de la república y porque brillen los procesos legales en la nación, que aquí esto se esclarezca y por lo menos hace ese acto de humanidad de entregar los cuerpos a los deudos. En ese sentido, ¿quién debería hacer una investigación? ¿El ejército, la policía? ¿Hay suficiente confianza como para que estas autoridades hagan la investigación? Naturalmente hay una enorme desconfianza en las dos instituciones. Lastimosamente el ejército que había caminado en primer lustro de los 90 en un proceso de institucionalización muy sólido, creo yo que ha venido a menos ante las nuevas acciones que se vienen haciendo. La policía de por sí misma se ha politizado demasiado y no se cree en ella. Creo yo que la Fiscalía de la República, o para comenzar, el mismo organismo de defensa pública de los derechos humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos debería actuar en este caso para ir recogiendo los elementos de juicio que pueda presentarse a una fiscalía y proceder de acuerdo a las leyes del país. ¿Se necesitaría una comisión independiente en este caso? Realmente una comisión de la verdad en todo esto, es urgente que se haga. Si en verdad se quiere, el bien de la República y la sanidad del campo. En las recién pasadas elecciones municipales vimos a obispos de la Conferencia Episcopal divididos en el actuar de si votar o no votar. Unos votaron, otros se abstuvieron. ¿Cuál es la posición de la Conferencia frente al sistema electoral de Nicaragua? En la carta de mayo del 2014, ahí expresábamos nosotros nuestras posiciones en muchos ámbitos de la vida nacional, y entre ellos en el campo de las elecciones. Y desde entonces, de antes, mucho más antes, venimos hablando de la necesidad de renovación del sistema electorero en el país, no solamente cambios de rostro, sino también cambios de mentalidad y cambios de organización, que en verdad la gente sienta que su voto tiene peso y de que su voz es escuchada, justamente en estos momentos que quieren definir el futuro de la patria, cuando se supone eligen nuevos rostros con nuevos programas que están ofreciendo para impulsar el desarrollo del municipio de la República. Ya en esa carta expresábamos nuestro sentir, que lo consideramos muy actual y muy presente, dado que cada acción después de esa carta que hemos hecho en Mosheuía II, es el mismo tema con variaciones. La misma cosa que se viene repitiendo periódicamente, y que en lugar de abrir perspectivas de seguridad en la República, por ejemplo, en este caso, la acción de elegir nuevas autoridades, se va creando más desconfianza. ¿No significa eso sí que hay un dividición interna en este tema dentro de la Iglesia? En pensamiento creo que no, tal vez en acción sí, porque bien, cada obispo tiene su cabeza y cada obispo es un ciudadano, y tenemos nuestros derechos a ejercer o no nuestros derechos cívicos, ¿verdad? Por eso cuando a mí me preguntaron, ¿qué piensa usted, va a votar? Si le pregunta al ciudadano Juan Abelardo, Juan Abelardo no va a votar. Pero si le pregunta al pastor, yo no puedo convidar a la población a que no voto. Lo que puedo convidar es que piense cada uno de acuerdo a su propia conciencia, la honestidad personal que lleva y también la República que quiere para sus hijos. Uno de los actores importantes de estas elecciones pasadas fue la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Había generado mucha expectativa tanto dentro de la población como de los partidos políticos que participaron en la contienda. ¿Cuál es la opinión de ustedes del rol que jugó la OEA en estas elecciones? Un rol muy opaco, permisivo, no beligerante como se esperaba, porque se estaba viendo Venezuela, OEA Venezuela, ¿verdad? La posesión crítica, constructiva, digamos, por animar a los venezolanos a recuperar el sentido de la República. Y pensábamos que lo mismo podía pasar en Nicaragua. Pero desde la primera venida o la avenida oculta que hubo y después la pública y que no se atendió a grupos que pensaban diversos del gobierno y solamente se atendió el gobierno, nosotros percibimos que las cosas iban a ir por otro lado y efectivamente así ha sido. Estamos casi a un mes de que ocurrieron estos hechos. El gobierno guarda silencio, pareciera que está apostando a que la sociedad olvide lo que ocurrió en la cruz del Río Grande. ¿Usted cree que la sociedad nicaragüense es permisiva con el ejército y con la policía? No, la población no es permisiva. El nicaragüense se aplica, esto es callo, pero dentro se lleva toda aquella experiencia negativa que se vive en la sociedad y que tarde o temprano se hace un caldo de cultivo, Dios no permita. Que la irracionalidad invada a nuestro pueblo y empecemos a cobrar la justicia por nuestras manos, que es el peligro que aquí se ve que venga adelante. Eso es lo que dice el secretario y vocero de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Monseñor Abelardo Mata, demandando la creación de una comisión de la verdad para investigar la muerte de estos dos menores inocentes en un operativo militar. Pero independientemente de cuál sea la reacción de las autoridades, la sociedad nicaragüense no puede permitir que se sigan ocultando estas muertes y el primer paso para ponerle freno a la impunidad es restituir el derecho a la verdad. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.